y bien muchachos pues si escuchan un poquito baja la voz es porque ya es de noche y acaba de salir lo que son dos recompensas del modo rank y todavía falta una que es la épica ahorita nada más está la del pro 3 que es la chevra 3 es completamente gratis y la del battle royale pues es battery sinceramente yo sé que muchos se van a decepcionar porque pensaban que va a haber un skin mejor pero a mi parecer esta skin no me gusta para nada ustedes ahí comentenme qué les parece esta recompensa de todas las que había yo hubiese preferido alguna otra pero en fin pues es gratis no y también agregan lo que es la mp5 solamente que con otro nombre y también hicieron un ajuste al mapa de high rise o rascacielos ya no es tan de noche ya es como un atardecer y pues les dejo conmigo y otra cosa este ahí ya se me olvidó ya se me olvidó que les iba a decir ah para los que preguntaban que si se puede subir al tejado si si se puede ahí les dejo el vídeo también de cómo se hace y pues ya es todo ahora sí hasta mañana i me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!